Muchas gracias. Son capitales nacionales, capitales tucumanos, que con mucho esfuerzo y sacrificio y trabajando todos los días, los 365 días del año, han podido hacer crecer esta empresa. Esta empresa que produce, distribuye y fracciona en una primera instancia el oxígeno que tiene que ver con la industria mecánica. Y luego han tenido esa visión de pasar al oxígeno medicinal. Es una planta de oxígeno con el objetivo de aumentar la capacidad productiva de la capacidad instalada que tenemos en este momento. También tendrá producción de nitrógeno con el objetivo de abastecer la demanda insatisfecha que hay hoy en el mercado minero de la región del noroeste argentino. Y también tendremos fraccionamiento de argón que se utiliza para toda la industria metalmecánica y minera de la región. Todo esto viene a producir, a aumentar la capacidad instalada. El municipio también estuvo aportando en lo que es el intramuro, todo lo que es la infraestructura intramuro, en cuanto a los accesos, a la pavimentación, la iluminación, a los ingresos, a una escuela de oficios, a los fines, que este parque industrial sea un parque integrado. Gracias por crecer y generar puestos de trabajo de calidad para nuestra gente, para muchos tucumanos y tucumanas que hoy lo están necesitando, pero además nos hemos venido a poner a disposición. Lo vamos a seguir haciendo a partir del 29 de octubre, cuando nos hagamos cargo de esta nueva gestión del gobierno provincial. Es muy importante para nosotros la visita del compañero, amigo, que siempre estuvo y está y nos está acompañando en esta nueva etapa, para la instalación de una estación de rebaje de EDET para el abastecimiento de estas dos nuevas plantas. Y acá vemos personal decidido, decididos a trabajar, a cuidar el trabajo, a crecer, y esto lo estamos haciendo en Lule, lo estamos haciendo en Tucumán, lo estamos haciendo en la Argentina, es decir, este es el Tucumán y el país que queremos, no solo en el presente, sino también para el futuro. Y no hay duda que cuentan con el gobierno de la provincia, como siempre han contado y hemos estado a la par de ellos.